Bienvenidos, hermanos y hermanas, a Televida, el canal católico de la familia. Y el tercer sábado del mes es un día especial, porque es el Encuentro a Voluntarios Unidos. Hoy tendremos adoración, estaremos a los pies del Señor, también con la Santa Eucaristía. Los invito a todos ustedes que están en su casa en sintonía con nosotros. Ahora, al llamar a Jesús que entra a su corazón, que abra su corazón, vamos todos unirnos, vamos todos a orar por nuestras familias. En este mes de noviembre, mes de la familia, vamos a orar por los valores, por el respeto, por el amor en nuestros hogares y por el amor y la paz de nuestro país. Así que, ¿qué más para estar con nosotros? ¿Qué más para nosotros ponernos a los pies de nuestro Padre? Así que, nos ponemos de pie para recibir a quien está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, 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 bend hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Médate tu presencia, Señor. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos. Invocamos, invocamos tu glorioso nombre. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, ¿qué podemos decirte si es gracias, Señor Jesús? Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por nuestro canal Televida. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Gracias, Señor Jesús, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestros hijos. Gracias, Señor Jesús, por la familia. Gracias, Señor Jesús, que tú nos permites estar aquí contigo. Gracias, Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia y por tu amor que es inmensa. Gracias, Señor Jesús, por tu poder. Gracias, Señor Jesús, porque en cada dificultad está tú. Está tu mano sanadora, está tu mano misericordiosa. Gracias, Señor Jesús, porque no hay problema, Señor Jesús, que tú puedas solucionar. Gracias, Señor Jesús, porque siempre vemos tu luz, porque siempre vemos tu gracia. Gracias, Señor Jesús, porque siendo tan grande, estás siempre con nosotros, que somos tan pequeños ante ti, Señor Jesús. Pero solo tú ve nuestra grandeza. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana que nos diste un sol radiante y que podemos verlo en salud. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú sabes, Señor Jesús, todo lo que nos da, todo lo que nos quita. Gracias, Señor Jesús, por poder ser servidores tuyos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque podemos honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestra protección. Gracias, Señor Jesús, por mantener viva nuestra fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y todos ahora vamos a alabarle, a glorificarle, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Déjanos ver siempre tu grandeza, Señor Jesús. Déjanos ver siempre tu luz, Señor Jesús. Quita, Señor Jesús, cualquier venda, Señor Jesús, cualquier dificultad, que no podamos ver esa grandeza tuya, Señor Jesús. Porque solo tú eres grande, Señor, solo tú eres bueno, tú eres poderoso, Padre amado. Tú eres misericordioso, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Te glorificamos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas siempre, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por 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 siempre, Señor Jesús. Es para ti, solamente es para ti, Jesús. Sí, Señor Jesús. Porque tú siempre estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque siempre tú estás ahí, en cada paso que damos, en cada eucaristía. Tú estás siempre ahí. Sí, Señor, en este día venimos a tus pies para que tú derrame tu santa unción, para que tú derrame tu santo espíritu en cada oyente, en cada persona, para que tu santo espíritu nos ayude a caminar contigo. Que ese espíritu santo sea siempre el que nos ilumine, el que nos dé esa gracia, esa paz a todos los que invocan el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú estás vivo en los corazones. Gracias, Señor, porque tú estás caminando con nosotros. Gracias, Señor, por la familia. Estamos en el mes de la familia. Sigue le dando fortaleza a esos hogares, a esas familias que necesitan de ti. Necesitan de la presencia. Necesitan de ese poder salvador tuyo. De que tú estás siempre con ellos. De que tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Alabado sea, Señor Jesús. Alabado, Padre. Bendito sea por siempre, Señor Jesucristo. Sacramento divino. Sacramento que da vida. Sacramento que renueva. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Que eres santo, eres poderoso. Eres fiel, eres misericordioso. Y por eso mi alma te alaba en este momento, Señor. Mi alma te bendice y te glorifica, Señor. Bendito sea por siempre. Gloria y alabanza. Alabanza, alabanza, Rey. Te alabamos, Jesús. Alabamos, Señor, tu nombre. Bendito sea por siempre. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Que eres santo, poderoso. Alabado, alabado sea. Alabado sea. Alabado sea. Alabamos al Rey de Rey y al Señor de señores. Al Rey de la creación. Al Rey grande. Al Rey poderoso. Aquel que nos libera. Aquel que nos bendice. Aquel que nos dio una familia. Que nos ha ayudado, Señor. A crear nuestra familia contigo en su corazón, Padre. Y por eso todas las familias te alabamos y te bendecimos. Alabado sea, Jesús. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Alaba, alaba al Señor. Alaba al Señor, tú que estás conectada, mirando esta adoración. Mirando a Cristo, que está aquí, que está en tu casa a través de este canal. Bendito Dios, te alabamos, Jesús. Bendito sea. Gloria y alabanza. Alabanza a ti, Rey de Reyes. Señor de señores. Alabado sea. Bendito sea por siempre. Santo eres. Santo eres. Santo eres, Señor. Alabado sea. Amarte solo a ti, Jesús. Levanta tus manos. Extiende las manos hacia Jesús sacramentado. El que sana, el que libera, el que restaura. El que te da nuevas fuerzas. Hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas interiores. Pero es en su amor que renovamos su fuerza. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. y no mirar atrás. Quiero adorarte Jesús en espíritu y verdad. Quiero adorarte Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorarte Jesús porque tú eres el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Adorarte Jesús en aquellos corazones que aún todavía no te conocen. Adorarte Jesús en tantas personas que quisieran abrir sus labios, pero no tienen la fuerza para adorarte. Te adoro Jesús vivo y resucitado. Te adoro Jesús aquí en tu presencia, unido a todos mis hermanos, unido a todos aquellos que están unidos también en aquellos presos, en aquellos enfermos, en aquellos marginados, en aquellos que necesitan de ti, Señor, en esta hora. Quiero unirme en esta adoración, en esta alabanza, Señor, para que tú, Jesús, llegue a tantos corazones que están destrozados, que quisieran estar en este momento aquí para tocarte, Jesús, en esos hogares que aún todavía tú no has podido entrar, Jesús. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Adorado sea, Jesús. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, Jesús. Señor, ahora yo quiero que todos en su casa, los que están en sintonía con nosotros y todos aquí, miremos a nuestro Señor y en silencio, vamos a tener unos segundos de en silencio para escuchar la voz del Señor en nuestro corazón. Y vamos a poner a sus pies ese problema que tú encuentras, que no encuentras la salida. Vamos a poner esa enfermedad. Vamos a poner esa situación que tanto te preocupa. Vamos a poner a sus pies nuestra familia. Vamos a poner a tus pies tus hijos. Vamos a poner a tus pies ese desempleo que te atormenta. O poner esa situación en el trabajo que no encuentras solución. Vamos a poner a los pies del Señor todas nuestras preocupaciones. Vamos a hacer ese silencio interior. Ese silencio que nos da la palabra de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Vamos a poner, vamos a escuchar, vamos a poner con fe nuestro corazón para sentir así al Señor que está aquí, que está contigo, que está en tu hogar. Vamos a abrir nuestro corazón para sentir su luz, para sentir su misericordia. Él está ahí, Él está contigo. Él no te ha desamparado, ni nunca te desamparará, porque Él es nuestro Padre protector. Así que escúchalo. Él está contigo. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Él no te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado, ni nunca te ha desamparado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito eres, Señor Jesús. Adorado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Eres grande, eres misericordioso. Con cada una persona que te alaba, que te busca. Hoy, Señor, queremos que tu, Santo Espíritu, siga en cada persona, en cada hogar, que siga iluminando todo nuestro entorno para que a través de esa luz, a través de esa palabra, nosotros podamos abrir nuestro corazón para que tú entres y puedas quedarte y puedas glorificarte en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, porque tú estás presente, porque tú eres el Dios que siempre está con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Alabado seas, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resista siquiera a seguir como un reverde, porque él está a la puerta esperando, a que le abras tu corazón, para entrar y morar junto a ti toda la vida. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Cuánto me amas Entra, Señor Jesús, entra, Señor, a mi corazón, a nuestros corazones, Señor Jesús. Te abrimos las puertas, Señor Jesús, de nuestras vidas, de nuestros hogares, para que Tú estés con nosotros, Señor Jesús. Entra, Señor Jesús, a nuestras vidas. Entra, Señor Jesús, a nuestros corazones. Entra, Jesús. Señor, danos la fe. Danos, Señor Jesús, la fe de María, para poder sentirte, para poderte alabar, glorificarte, Señor Jesús. Para ver, ver Tus obras, Señor Jesús. Para ser un misionero Tuyo, Señor Jesús. Para ser un servidor Tuyo, Señor Jesús. Porque solamente contigo en nuestros corazones podemos dar esos frutos, Señor Jesús. Señor, te presentamos al voluntariado. Te lo ponemos a Tus pies, Señor Jesús. Para mantener viva esta llama de amor, de fe y de servicio. Para Ti, para Tu palabra. Te presentamos a Televida, Señor Jesús. Para que Tú llenes de luz esta planta televisora, a sus colaboradores. Para ser ese instrumento de evangelización. Para ser instrumento, Señor Jesús, de Tu amor y de Tu misericordia. Entra, Señor Jesús. Entra y toma todo nuestro ser, Señor. Entra, Señor Jesús. Toma, Señor Jesús, nuestras vidas. Te la entregamos, Señor Jesús. Te entregamos nuestras vidas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a Ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria por siempre, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a Ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Les diste pan del cielo que contiene el sí todo deleite Oremos Señor, que en tu Hijo Jesucristo nos dejaste el verdadero pan que descendió del cielo Fortalécenos con este alimento de pan de vida eterna para que nunca nos apartemos de ti y podamos resucitar para la gloria el último día Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban. a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los invitamos a que continúen en sintonía con nosotros, Encuentro Voluntarios Unidos, y regresamos en breve con la Santa Eucaristía. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito. Bendito, bendito.